Hola, bienvenidos a los personajes del virreinato, un esfuerzo que estamos haciendo por dar a conocer los personajes más importantes que aparecen en este libro que hizo una compilación del personaje más importante de cada uno de los 294 años de nuestra vida durante la época del virreinato y aún un poco antes la época de la conquista para tratar de encontrar los puntos más importantes de esta época fundamental para nuestro país. Llevamos ya un par de semanas con esta experiencia y hoy me toca hablar del personaje de 1531 que es Juan Diego. Durante algunos siglos su nombre fue apenas una referencia mínima en nuestra historia, aunque los sucesos acontecidos a su alrededor en 1531 modificaron la manera de pensar, de orar y de relacionarse con la nueva religión de los hispanoamericanos. Para muchos estos acontecimientos difusos es una de tantas leyendas, para otros son claros como la voluntad de Dios y no falta quien insiste en que esto no es más que una repetición de un ciclo de los habitantes del altiplano que iban a ese lugar a reencontrarse con la diosa tonanzi. Pero sea como sea, estos eventos ya de cinco siglos formaron la personalidad de los mexicanos alrededor de un símbolo común que es la imagen de la Virgen de Guadalupe y que es quizá la mayor de las herencias mestizas de nuestras culturas. Por encima de las líneas de investigación que incluye, que inclusive niegan la existencia de Juan Diego, se habla de cuatro apariciones a Juan Diego y una a su tío Juan Bernardino que estaba enfermo entre el 9 y el 12 de diciembre de ese año, 10 años justo después de la conquista de la Nueva España. Como resultado tenemos una yate y un templo que es un símbolo tan poderoso, a veces más que nuestra propia bandera. Controvertido, cuestionado, inclusive por algunos personajes importantes de esta nueva religión, Juan Diego Cuautlatoatzin ya era un hombre mayor de aproximadamente 57 años cuando ocurrieron las apariciones. Entre los muchos huecos de información que existen sobre su vida, no existe certeza histórica de si nació en Cuautitlán o nació en Tulpetlac. Ambos lugares se aducen como el lugar de Juan Diego. Aquel indígena chichimeca y en apariencia un personaje sin relevancia dio inicio al perfil mexicano de la religión católica. Juan Diego es el actor principal del Nicanmo Pogua, una obra atribuida a Antonio Valeriano y que narra los acontecimientos de aquellos cuatro días de diciembre donde intervino también el primer obispo de la diócesis de México, Juan de Sumárraga, quien al paso de los años tendría una actividad fundamental para consolidar la nueva fe en la población, a veces con excesiva fuerza. Sin embargo, aunque las tradiciones chocan a veces con el rigor histórico, se integran al sentir social con más fuerza que los acontecimientos comprobados, a tal grado que se dice un poco de broma que en México el 80% de la población es católica, pero el 105% de la población es guadalupana. De aquellas apariciones que resultaron fundamentales para México, Sumárraga no habla en sus textos, hasta que el texto de Valeriano saca la historia y entonces es cuando se relaciona con las apariciones. La traición cuenta que el resto de su vida, Juan Diego se convirtió en cuidador de la primera ermita construida en el Tepeyac, en un sitio donde existía antes un templo relacionado con Tonantzin y cuyo mito se mezcla con el de Guadalupe. Es un sitio de peregrinaciones antiguas que realmente se ha consolidado como uno de los centros más importantes de fe del planeta y por eso Juan Diego es el personaje más importante de 1531. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por participar con nosotros. Les recordamos que reconciliarnos con nuestro pasado nos ayuda a enfrentar nuestro presente y construir nuestro futuro. Y si te interesa participar con nosotros en estas lecturas de los personajes del Virreinato, contáctanos, participa, involúcrate. Lo que tratamos de hacer es que esto sea una experiencia colectiva. Muchas gracias y nos vemos mañana con los cuatro minutos para hablar de un personaje nuevo.